Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas, soy Tony desde mi granjita Khan High Day y bien, empezamos la tercera temporada, la vigésimo tercera temporada del valle, es un valle con gallinas, ok, por lo cual hay que cazar 100 gallinas para poder desbloquear los premios grandes. Entonces, de momento vamos a ir al valle, me voy a enfocar a hacer capítulo tras capítulo, cada vez que entre al valle voy a estar grabando por ahí, voy a hacer todo lo pertinente para enfocarme en lo que es el valle, para ir haciendo capítulo del valle poco a poco para que vean cómo vamos a desbloquear el premio que tenemos ahorita. Perdón, vamos a hacer una giradita, hemos recogido 7 gallinas muchachos, 7 gallinas, porque toca 6, porque toca 6. Muchas gracias a quien me ha donado muchachos, eso es lo que comentaba el otro día en los videos, que que importante estar en un, en un vecindario en el cual te donen, verdad. Y, gracias a Araceliton Papsi, muchísimas gracias, de hecho voy a tomarme la molestia y de escribirle a ella. 9, muy bien, aquí nos, nos, nos hacemos de, nos hacemos de, como se llama, de. Estoy, eh, bien. Haydei, o al menos este valle, va enfocado en una cabra, una cabra que se llama cabra kabuki, ok. La cabra kabuki, muchachos, eh, quien no lo sabe, kabuki es como, teatro, teatro japonés, es esas pinturas, esa gente pintada que se ven, esos japoneses pintados, a veces, a veces pintados hasta de blanco, a eso hacer referencia la cabra actual, ok. Nosotros vamos a intentar pescarla, además como ven, no, no he tenido chance de poder hacer. Este video, que ven, fue grabado ayer, 5, ya, ya hoy, 6, hemos grabado otro video, lo vamos a subir muy probablemente mañana, de momento, vamos a ir paso a paso, poco a poco, muchachos, con el propósito de que les guste, el valle, la temporada 23, vamos a, a intentar sacar todas las gallinas, si desbloqueamos el cerdito, este bigotón, las que ganan, lo, lo intentaremos ganar, si no, pues, lo dejamos para la próxima, el próximo video, no, contentísimo con el directo que hicimos hoy, muchachos, en la mañana, 4, muy bien, siempre, siempre da alegría pegarse diamantes, siempre da alegría, eh, sacar monedas, y acá, cuando estamos en el valle, siempre da alegría, como, llegar a una, a una estación, y que nos digan, tanta, gratis, tantos combustibles, siempre, no sé por qué, pero, da alegría, a mí, a mí me da alegría, me da alegría, muchas veces, entrar al juego, abrir una caja, y que me digan, tres tickets, y yo, uff, eso es lo que ocupaba, vamos a cultivar, un poquitito de chile, porque, al cultivar chile, nos, nos, empiezan a dar puntos solares, y así, desbloquearíamos rápidamente, lo que es la, la girada, de, de, de la ruleta de combustible, y, podemos movilizarnos, un poquitito más, por el valle, poco a poco, ok, poquito a poquito, tenemos, de momento, dos, ocho, pues, está bien, está, está, más que regular, más que mejor, y esa gallinita, esas son las gallinitas que tenemos que agarrar, las gallinitas, gritonas, también a veces nos vamos a ir por, por, por la carretera, y pillamos alguna, pues, no pasa nada, ok, ahí damos eso, y ya, con eso, desbloqueé yo, al menos, una gallinita, ok, claro, cuando los demás gallineros, hagan ese pedido, verdad, no pasa nada, cuando se nos, se nos, quiebra la, la, la camioneta, no, muchos dicen, mira, pero, como es que hago, para desbloquearla, fácil, nos acercamos, y listo, ok, ya tenemos las misiones diarias disponibles, aparte, nos dan, un pernito, eh, un tornillo, perdón, súper bueno, bueno, muchachos, se me hace a veces tan complicado, eh, poder jugar el valle, pero estos días ando como de vacaciones, entonces, pues, vamos a aprovechar que estamos de vacaciones, como para, eh, meterle un poquitito de caña, quiero comentarles sobre, eh, el día hoy, que fue un verdadero éxito el directo, muchas gracias a todos por acompañarme, espero que el próximo directo sea el domingo, si no el lunes, para un día común, regalando cuatro pasos de, de granjas, que están, muy, pero muy bien, todo el itinerario, y tengo que enviarlo a Supercell, eh, también tengo que decirles a ellos, quienes son los ganadores, y todo lo demás, meramente, compañeros, eh, perdón, suscriptores del canal, que pasa si alguien de mi vecindario pega un, un, un paso, no pasa nada, ellos también son suscriptores, aparte de que juegan conmigo, también son suscriptores, por lo cual, si ellos entran y comentan, no sé si vieron por ahí a Karina Sarmiento, a Verónica, ellos son de mi vecindario, y ando buscando un poquitito de chile, ando buscando un poquitito de chile, muchachos, al igual que, que todos ustedes, los que ven los videos, pues, muchachos, ellos también tienen derecho a participar, vamos a irnos a la granjita de Greg, yo siempre os neo ahí, entre las granjas de Greg, con el propósito de mostrarme una caja, siempre me regala algo, por aquí de ahí, vamos a ver, no está bien, dos dinamitas, caen súper bien, siempre entro a la granja de Greg, con la ilusión, muchachos, de, poder agarrar alguna cosilla, por ahí, todavía hay un proyecto, muchachos, en el cual, podríamos, los youtubers, podríamos, hacer un video desde, la granja de Greg, viendo los propósitos y todo lo demás, puede ser que nos lo habiliten, puede ser, después, el código de creador de contenido, nos ha regalado 10, 10 pases de granja, si lo usamos todos, muchachos, en conjunto, en la comunidad latino, bueno, hispanohablante, ¿no? podríamos, estar, generando, pases de granja, muy, muy, ¿cómo les puedo explicar? con un periodo de tiempo, más corto, ok, vean que cuando empezó esto, esto empezó como en, no me acuerdo, como en, enero, creo que fue, más o menos, y vea que vamos en septiembre, o sea, nueve meses, para poder recopilar, 10 pases de granja, por eso muchachos, es importante que ustedes me apoyen, para yo poder regalar más y más, tal vez, por decir algo, Sergio Castro, en algún momento nos apoyó, dijo, bueno, quiero aportar la causa, tal vez María Gaitán, también, tal vez este, la otra muchacha, que no recuerdo el nombre, voy a buscarlo por aquí, o el otro muchacho, vamos a ver, están aquí, por aquí lo voy a decir, Elías Ortiz, tal vez en un momento, nos apoyó a nosotros, tal vez Mónica Monserrat, Martínez Ramírez, que también fue una de las ganadoras, quizá también, en un momento dado, nos apoyó, entonces, merecen ellos el pase, pues, por supuesto, lo mereces tú, por supuesto, todos lo merecemos, todos merecemos el pase, ok, y no solo una vez, ojalá que nos lo regalen todos, muchachos, estoy subiendo unos shorts, que están muy de moda, ahorita, en YouTube, no se preocupen, no voy a empezar a jugar, ni Soccer Star, ni Brawl Star, ni Battle Royale, y les voy a comentar a ustedes, por qué, porque soy re malo, me gusta, me gusta, pero, eso no quiere decir, de que voy a dejar, de lado High Day, porque High Day, no solo es, el juego que más me gusta, sino el juego que más juego, ok, está complicado, hacer 200, lo podríamos hacer, muchachos, lo que pasa, es que aquí es tarde, ya, y en un momento, en que grabar el video, es un poquito tarde, y no sé si me da para 200, y además, tengo que buscar mucho chile, y mucho demás, por lo cual, no quiero atrasar tanto, el video, ni prolongarlo, más que nada, que ese es el capítulo 1, de la temporada, 23 del valle, con gallinas, ok, yo debería dejarlo, por aquí, el cielo no me cabe, muchachos, de verdad, que si este video, les ha gustado, compártelo con sus compañeros, de granja, familiares, y amigos, y, si les ha gustado, muchísimo, muchísimo, pues denle un like, es completamente gratis, si no estás suscrito al canal, suscríbete, también dile a tus vecinos, a tus primos, y a todo lo demás, que se suscriban al canal, nos ayudan mucho, una suscripción, tal vez, no se ve reflejada, en un montón, de suscripciones, pero, de poco en poco, paso a paso, se van viendo las suscripciones, ya llevamos, 17,300, suscriptores, que para mí, es un montón, jamás pensé, que hubiese, tanta gente, o sea, tanta gente siguiendo, pero bueno, el juego, high day, me ha llevado, a, conocerlos, a todos, y cada uno de ustedes, muchachos, de verdad, muchas gracias, capítulo 1, de temporada, 23, del valle, espero que les guste, y nos quedamos aquí, con 81, ficha azul, 130 rojas, y, 105, verdes, muchachos, nos veríamos, en el próximo video, hasta luego, de la próxima.